El Palacio de Sebastián Covelli a Rocío Marengo Eduardo Forte en el Hotel de los Famosos. El Hotel de los Famosos continúa como uno de los programas de la tarde del 13 y después de la polémica denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino. Los cruces siguen y se arman nuevas alianzas. En el capítulo de este martes 14 de marzo Rocío Marengo estuvo nuevamente involucrada en una filosa pelea con su compañero Sebastián Covelli y en donde ambos salieron con los tapones de punta para apuntar contra el rival. Todo comenzó luego de que ambos tuvieran una discusión en la habitación del staff. A partir de ese momento el joven quedó dolido y decidió botarla a la rubia. Entonces ella ahora fue contra él, no sé qué le pasa a Seba. Me botaste antes y después fue la pelea. Vos tuviste unas palabras desafortunadas conmigo y por eso yo te boté, le respondió él. En ese momento, ella expresó, yo te dije que lastima que no estuvo la tota, porque no me hubiese botado, le replicó la artista. Luego le apuntó, es lo mismo que yo te diga si hubiese estado Eduardo Ford que no te reconoció como mujer. ¿Qué tiene que ver? Yo conozco a la tota y es mi amigo, indicó la rubia. Y yo conozco a Eduardo e he ido a comer con él, sostuvo enfurecido. No conoce nada. Tiene el tupe de meterse en una relación. En ocho años nunca lo vi. Concluyó molesta y sorprendida por el comentario hiriente e innecesario de su compañero que la atacó como nunca hubiera esperado. El mismo día de la eliminación de Rocío, Flor Ventura anunció su salida. Hay algo que quiero decir en este momento. Desde antes de entrar al hotel ya tenía un compromiso personal. Y bueno, me encantaría estar haciendo esto. Con la camiseta puesta, pero mi decisión es dejar el juego, avisó. Me voy llena de alegría. Encontré personas hermosas. Cerro. De esta manera, el chino explicó que como la primera persona eliminada posterior a la salida de Flor era Rocío, Marengo se quedaba en el equipo. Cerro. 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 Gracias.